Él es de la casa, Tony, bienvenido. Soy como un vecino tuyo ya. Sí, sí, definitivamente, Tony. Pero este es muy especial porque tienen este show para conmemorar los 25 años. Bueno, gracias por permitir que yo venga a molestar. Yo tenía que venir de nuevo con mis compañeros. Ay, sí, muy lindos están mis compañeros. No, pues ellos se encuentran que estoy muy lejos, viviendo en la bicicleta y llego. Bueno, este viernes ya, dentro de tres o cuatro días, llegó el día en que nosotros conmemoramos los 25 años de trayectoria. La fecha específica es el 9 de agosto, pero no estábamos en Nueva York cuando esa fecha ocurrió. Entonces, este show en particular, por otros compromisos, no pudimos hacerlo. Y la gente que ha ido a los aniversarios nuestros, lo ven como un compromiso anual. ¿Por qué? Sí. Porque a medida que avanzan los años, hay muchas canciones en el repertorio que se van quedando por razones de tiempo. Entonces, el aniversario es el momento ideal para uno recrearla y tocarla. Te comentaba, como dicen, fuera del aire, estábamos en el piso, que tenemos pautada para ese día 40 canciones. Estaba tocando el viernes en un show, y un show normal. Y yo chequeo la lista y el show ya está finalizando y está todo el mundo encendido. Y yo lo que hago la lista y yo digo, bárbaro, hay 19 canciones y yo estoy como reventado. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? Pero tenemos un lema el día del show entre los muchachos, que caiga primero no cobra. ¡Ja, ja! Bueno, ahí no cae nadie. Así que este viernes 9 de noviembre, 7 de noviembre, perdón, viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 y media, vamos a comenzar en punto. ¿Por qué? Porque como son tantas canciones, para que dé el tiempo y no amanecamos ahí. Exacto. Para acostarse un poco más temprano. Así que lleguen temprano, son 700 pesos por persona, en Cinema Café. Un lugar que hay parqueo, y ahí hay tigres que te los cuidan, tú sabes cómo es. Exacto, sí. ¡Ey, estamos aquí, ya tú sabes! Sí, así mismo. Así mismo. La misma frase. El mismo tigre. ¡Allá, estamos aquí! Los gringos oyen eso, ¿no entienden? No. ¿Qué significa allá, estamos aquí? Ya. No, ya aquí no hay que decir más nada. Te dicen eso en la calle, ya tú sabes que tu carro está seguro. ¡Allá, estamos aquí! Y, bueno, entonces, tenemos este show, va a estar acompañándonos un grupo de amigos. El señor Decano, uno de los mejores MCs de este país, y lirisistas, que he tenido la oportunidad de compartir el escenario con él. También está Diego Mena, Nelson García, Mariana Tavares va a estar con nosotros también, Tony Adrobert. Bueno, Kobe Quintana iba a estar con nosotros, pero le cayó una picada. Tiene que irse a picar. Claro, claro, como debe ser. Marino Peña, ¿Quién más me falta? Iberte Hernández, y todo el que quiera cantar, porque eso es kilométrico. Así que los esperamos este viernes, 7 de noviembre, aniversario número 25. Nosotros tenemos un cuarto de siglo, ya que feo suena eso. Bueno, pero eso es un honor. Claro, estamos vivos. Y, sobre todo, siendo quizás los que sirven de modelo a muchos de los que van a estar ahí, muchos intérpretes actuales, a veces hasta no seguidores del rock. Claro, de eso se trata. Nosotros estamos tratando desde siempre de compartir el esfuerzo por lo que uno quiere con toda la gente que está trabajando en lo que sea. Que no es fácil. Yo le he comentado a unos amigos sobre la experiencia de algo que no necesariamente es parte de la conversación, pero que está sobre el tapete, que es la película, el documental sobre Johnny Pacheco. Sí. Y es impresionante, una de las líneas de las entrevistas del documental, cuando Rubén Blades dice que era increíble como un dominicano, en medio de ese tiempo, tenía tanto poder. Con un género que en ese momento no era como en cine el dominicano como la salsa. Y es porque alguien, aparte de que tuvo la oportunidad, tuvo la osadía de meterse en eso y descollar, y es un ejemplo para todo el mundo. Esa es una de las cosas de por qué yo admiro mucho a Johnny Pacheco, porque es la razón también por la cual yo hago lo que hago. Yo hago lo que hago, un medio no popular para eso, pero yo entiendo que con el trabajo diario y con la dedicación y con el conocimiento de cómo es el asunto del medio, tú puedes lograr transmitir y darle la idea a toda la gente que tiene una buena idea, que no es la más popular, pero que pueden tratar si el compromiso es claro y el trabajo duro. Y también si son originales, porque yo creo que ese es uno de los secretos del éxito, tener tu identidad. Yo creo que es como la tercera patica de la mesa, ser original, ¿por qué? En nuestro país existe la costumbre de querer emular fórmulas. Sí. ¿Entiendes? Si algo funcionó, vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que tú tienes la imagen o la idea de éxito, a quien tú le estás dando más éxito es a la persona que tú estás copiando. Claro, claro, por supuesto. Por ejemplo, el ejemplo más fiaciente de nuestro país es, por ejemplo, los salseros ahora. Este país no es salsero. Yo me acuerdo yo que fui a un festival de la salsa de los noventa, como en el noventa y ocho, fue noventa. Yo encendío, men, iba a llevar a todos los salseros. En el estadio Quiqueya yo fui con mi pote, iba a gozar. En el estadio Quiqueya anunciaron a todos esos salseros. Santiago Cero, Tito Rodríguez, Tito Nieves, tantos Titos ahí. Y ahí habían dos mil personas, dos mil quinta personas, un sitio que cabe en quince mil, veinticinco mil. Y yo pensaba que con programas tan tradicionales como el de el señor Adame, el monseñor de la salsa y tradiciones, así que eso se iba a llenar. Pero mentira, el dominicano, en ese, en lo que era bailar, no aguanta dos horas de nada más bailar salsa. Le tienen miedo. Le tienen miedo. Entonces ahora mismo hay un arreglo del salsero porque entienden y que eso es que está pegado. Usted nunca fue salsero. Pero déjele eso al que de verdad le gusta eso, que va a aguantarlo y que va a estar ahí cuando la fiebre pase. Porque tú vas a ver, cuando acaba en la fiebre de salsa. Sí, porque está en su mejor momento. Claro. ¿Quién va a quedar ahí seguro? Ahí van a estar Michelle y César Pim. Seguro que ellos van a estar ahí. ¿Por qué? Porque estaban antes. Entonces, ah no, que ahora lo que te he pegado es eso. Entonces es el problema que nuestro país tiene. Que muchas veces no apuestan a la creatividad que sí tenemos y a la capacidad de inventarte algo y trabajar por eso. Porque cuando alguien tiene una idea novedosa, no crea que te lo van a aplaudir. Eso no va a pasar. No, no necesariamente. No. Lo que primero, cuando tú me dices que tú tienes una idea para un programa nuevo, yo lo que pienso es. Entonces tú me estás diciendo que yo tengo que invertir en escenografía nuevo. O sea, lo que estás pensando es lo que le va a costar, cambiar esa idea. Entonces voy a decir, deja eso para después. Pero obviamente de eso se trata, de ser persistente, de tener una idea y tratar de tener fe en lo que haces. Saber que no va a ser fácil vender tu idea, pero el día que le toquen, te toque, que le den vida a tu idea, ¿quién es que va a guisar ahí? Tú. Claro. Entonces eso trata. De eso se trata, de verdad que sí. Pero la verdad, en el caso de ustedes, se ve que ha valido la pena. El trabajo, ya 25 años y, bueno, quién sabe cuántos 25 falten. Bueno, yo no tengo planes de morirme por ahora, la verdad. Exactamente y sobre todo con los muchachos también, haciendo el trabajo que están haciendo. ¿Cómo va el apoyo en cuanto a...? Mira, el mercado ha ido variando con los tiempos. Ahora mismo se está discutiendo. He leído varios artículos. Sí. Incluso este jueves hay un seminario que es gratuito en el hotel, lo que era el Hotel Quinto Centenario, según me parece. Busquen la información o pregúntenme por Facebook, yo tengo la información por ahí, sobre el mercado de la música actual. O sea, ¿cómo hace dinero con los mercados actuales? Como están las tiendas digitales de música, los portales de streaming, redes sociales, ¿cómo hace dinero con eso? ¿Por qué? Porque las medidas tradicionales ya son obsoletas y todavía la principal sigue funcionando, que salía a tocar. Exacto. No, eso yo creo que nunca va a dejar de funcionar. Claro, pero tú tienes que saber, tú tienes que sacar de tu tiempo, trabajar el doble, venir a programas como el tuyo, para que la gente que te ve y te escucha tenga conocimiento. Ay, ¿quién es el que es? ¿Quién es el que es? ¿Qué es lo que está haciendo? Déjame ir a buscar a qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que es? Entonces, cosas por el estilo, o sea, se trata de tratar de sacarle beneficio como están las cosas, porque ahora mismo, por ejemplo, cuando yo entré a la música, existía la posibilidad fantamagórica de que una casa disquera te quitara mucho del trabajo técnico y económico que había que ponerle a tu proyecto. Eso se fue sumando con los años, porque la casa disquera se fue, fueron dejando incluso a figuras tradicionales de aquí, los Sergio Vargas, los Rosarios, los fueron dejando, ¿por qué? Porque ya en términos de cantidad de discos, no vendían lo suficiente como para promoverlos, pero ya esta gente tenía un negocio. O sea, los Rosarios, Sergio, ya tienen un negocio, ya viven del cúmulo de éxitos que tienen y cada show de ellos está garantizado de ser una gozadera para todo el mundo, pero el negocio se fue cambiando y fue cambiando la metodología y ya la idea de grabar discos completos tampoco funcionaba. Ahí entramos nosotros en el momento en que tuvimos el primer encontronazo, cuando, después que producimos nuestro penúltimo disco, estábamos de que, pues la vamos a comer, tú vas a ver, muchacho. La otra vez, nosotros los discos se los llevamos a las tiendas y al final del día, al final del mes íbamos a cobrar, cuando fuimos al final del primer mes nos dijimos, ay muchachos, digo, están piroteados ya en el 9, están en internet. Entonces ya nos dimos cuenta que esto había cambiado, eso fue en el 2002. Mira, ya estamos en el 2015 casi. Exacto. Y realmente es el ejemplo de que hay que evolucionar con los tiempos si tú quieres perseverar y mantenerte. Sí, y bueno, sabemos que les va a ir súper bien y que seguirán trabajando de acuerdo a los nuevos tiempos, el próximo viernes, Cinema Café. A partir de las 10.30 de la noche, el aniversario número 25, 700 pesos por persona, ahí vamos a durar, o sea, lleguen temprano, por Dios, para que no me estén pidiendo la canción desde el principio, porque igual te has reventado dos horas después. Claro, claro, así es, Tony, pero todos vamos a estar allá y vamos a ponerlo en Agenda VIP. Y dice, ya tu mamá, man, parejo torra. Ella va para allá, te lo garantizo. Gracias, Tony, bendiciones. Un aplauso. Ustedes no se muevan porque hay más.